Puebla Puebla ni se diga así que así es la situación bueno pues mucha suerte a amigos nuestros para los dos equipos gracias por acompañarnos a través de la pantalla de ESPN el líder mundial en deporte sí está mucho más a gusto ahí que la cancha así si la gente supiera que el señor Gabriel de Andalos trajo cafecito también sí claro si ellos están tomando un café porque nosotros no aquí el disparo ¡Golazo! ¡Golazo del Chato! ¡Categoría! ¡Jerarquía! ¡Estilo y arte en esa jugada! ¡Esté la cancha como esté! ¡Es aquí en donde sea! ¡Un Golazo! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Lo del Chato es increíble! ¡Qué inteligencia para jugar al fútbol! llega al lugar adecuado, al lugar correcto, en el momento correcto, controla con mucha categoría y él ya sabe lo que va a hacer y todo eso es la gran calidad del Chato Rodríguez, antes de que llegue el balón él ya sabe lo que va a hacer controla con el pecho y define como lo que es, como un jugadorazo, hace 10 años lo tuve de compañero en Santos él sigue jugando, sigue vigente, sigue siendo líder del equipo, sigue siendo un futbolista interesante que deja huella mis respetos para el Chato, ¡Golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Fácil va por el esférico! Le mandamos saludos al más cercano, que en este caso es Saúl Acosta la tiran para Saúl, abre, abre bien Viste López, saca centro, por arriba aquí llega nadie ¡Ah! ¡Eres! ¡Asia penal, ¿verdad? ¡Es penal! Y le puso otra vez el antebrazo en la espalda, centro, corte defensivo muy bueno de parte de Diego André y Vejía No hay duda al respecto, Tito, es penal, si marcaste el anterior tienes que marcar esta es el tema con los árbitros o sea, si es dentro del área no lo marco, si es en medio campo entonces sí lo marco así no es, unificación de criterios Allá va Cuero, saca centro para abajo, se pula y la gole ¡Gol! ¡Gol de Monarcas! ¡Vaya! Hasta que le sale un buen centro a Cuero ajustó perfecto, puso el cuero en donde lo quería Sepúlveda Sí, pero así es el fútbol, ¿eh? Así es el fútbol, un penalti que le perdonan a Morelia y en la siguiente jugada en un gran contragolpe toman muy mal parada la defensa de Zacatecas, pero muy mal parada y aquí, bueno, nada que hacer para el arquero muy bien, el servicio y excelente lo de Sepúlveda un detalle de cuero como sabe que no puede ir controlando el balón que no puede conducir con la pelota pegada al pie adelanta la... el balón hace un cambio de velocidad, ahí lo vemos levanta la vista, observa que aparece ahí Sepúlveda y se la pone... Sí, la que no le adiviné tampoco fue la de cara de gitana que ya ves su repertorio se ha reducido, ¿eh? ¿Qué pasó? y el día que le puse yo la... estamos 2-1, ¿eh? ya prepara Sebas Fácil y ya prepara el Chato a ver qué saca de la chistera Juan Pablo Rodríguez Chato decide en corto tiro la pelota rebotada ¿quién le queda? todavía Morarcas disparo por abajo gol pero hay offside o sea que no puedo cantar el anulado porque ya había marcado antes la posición fuera del juego ahí sale bien sale bien ahí la gente de Zacatecas importante cuando estás como defensor la pelota retrasada hay que salir todos y ahí mira a caray a ver si... a ver si producción nos puede dar la repetición pero no lo lograron viste el árbitro el fin de la primera mitad no se perdió prácticamente nada de tiempo y eso llama mucho la atención se viene el árbitro en terminar el primer tiempo mal en no haber señalado el penalti muy... se no pasa por él es muy profesional trabaja como pocos aquí viene este buen centro no alcanza a cerrar Isaac Díaz qué bien qué bien la intervención extraordinaria de Eduardo Chávez cátedra como lateral izquierdo mira qué bien acompaña ahí está y manda con todo el riesgo del mundo algo que Paco ya alababa en semanas anteriores de la Copa Corona MX es decir de la originalidad de la autenticidad de cómo se animan este tipo de porras a hacer sus propios cánticos a inventarse sus cánticos originales disparo gol qué bien la bajó Martínez qué media vuelta y ahí lo que mencionaba Paco Gabriel de Anda gol de Mineros esa es la zona ahí lo ubicó Paco por eso lo insistió y ahí lo tienen el primer agujero hecho por los Mineros la baja muy bien con el pecho juega de espaldas a la portería la cubre muy bien con el pecho se la deja ahí a Villegas ahí está mira qué bien se la deja con el pecho a Villegas yo no sé Tito si es lo que pretendía era controlar y dar de media vuelta disparar pero igual le termina saliendo un muy buen servicio y muy bien aprovechado por Villegas que le pega con mucha potencia le pega muy bien a la pelota el 21 de Mineros para acortar distancias y lo Gabriel de Anda así es se va López entra Miguel Velázquez a la cancha Taco Velázquez de fuerzas básicas de Pachuca extremo rapidísimo que después lo volvieron lateral aquí parece que va a su posición de origen y allá va precisamente viene Velázquez el de tres bancas entra se le fue el gol se le ha ido el gol lamentablemente a Vigal Pando tenía un gol cantado en la primera intervención por parte de Miguel Gerardo Velázquez pero ahí está Velázquez esa es su característica rapidísimo toca y se mueve llega a línea de fondo y saca un servicio de gol ese es de gol sabes que pasa que quiere girar y ahí está la forma en la que si intenta hacerlo para acomodarla de mejor manera Rodríguez se le puede ocurrir mira a ver aquí está el servicio si sobre Juan Carlos Enríquez mira es por la espalda si por la espalda sobre Juan Carlos Enríquez excelente dar tanto tiempo le resta poco al reloj en el tiempo reglamentario anda largo la para con el pecho Juan Carlos Enríquez centro otra vez centro bien enviado el arquero se estaba pasando pero es que como medirla porque esos centros venenosos buen servicio no la toca el portero me parece que es Velázquez el que la alcanza a tocar ahí está Velázquez pero la pierde de vista Tito aquí lo vamos a ver mejor el arquero se queda corto y la toca Velázquez al último esos centros repito muy complicados para el que salvo no salvo complicadísimo de acuerdo solo Guanajuato Gasco cumple los 3 minutos y así de esta manera lo pite el árbitro y gana Monarcas Morelia sigue sumando en la copa Tito es la última jugada del partido mediana y penalti obviamente no hay evidentemente no lo existe se lleva los dos partidos por semejante marcador en cuanto a la serie disputada por estos equipos el Moreliano pero